Música Y continuamos con el programa Orlando y sus invitados y hoy tenemos como invitado tenemos a John Jairo Álvarez que en este momento está representando la Corporación de Turismo aquí en el municipio de Puerto de Río con unos aliados que han hecho y ya se está viendo las primeras experiencias que se sirvió en enero al hacer una pausa en este programa le preguntaba que cuáles son los potenciales turísticos si viene una persona que quiere conocer al municipio o sus alrededores, ¿dónde se puede llevar? Pues en Puerto de Río tenemos una gran riqueza en sitios turísticos, de hecho en el plan de desarrollo hay un inventario amplio pero acá tenemos el Cayón de Alicante que es una belleza natural espectacular aunque aún está muy bien explorada hay que hacer un desarrollo ahí para poderlo considerar ¿Pero eso está más para Maceo que para...? No, no, incluso la mayor parte del cañón eso es un error que tenemos nosotros mismos los porteños que no nos la creemos y la verdad es que la parte más importante del cañón está para el lado de Puerto de Río lo que pasa es que es Maceo Haceo quien lo ha sabido explotar mejor pero ahorita nosotros estamos empeñados... Hay un dicho que dice nadie sabe para quién trabaja Exactamente, entonces vamos a aprovechar el trabajo de Maceo y por qué no mancomunadamente lograr desarrollar esa belleza natural tan importante como es el cañón de Alicante también contamos con la ciénaga cercana, la ciénaga de Chiqueros y la ciénaga de Barbacoas que si bien está en jurisdicción de Yondó es Puerto de Río quien más la explota turísticamente ¿cierto? Vamos a desarrollar este semestre que eso es una meta que tenemos trazada la ruta del ferrocarril vamos a empezar a habilitar paseos en tren Ya Ciner lo está haciendo Señor Ciner lo está haciendo Por supuesto, ya recibí la invitación Sí, señor Informame porque yo lo vi estos días que vivía en mi carro y vi que hay un vagón o vagón no este, carro motor pareció a un carro motor de los que van para Barranca Sí, señor que están subiendo de Ciner suben hasta donde como hasta... Hasta la estación de Limón de Limón Sí, señor A donde estaba, o donde se emboca el túnel Exactamente, a donde sale el túnel Yo estuve, tuve la invitación de Mónica de Nordestura allá en Cisneros y fuimos a conocer cómo lo había logrado ella y tuvo un trabajo muy bonito que se reunió con las mismas... ¿Está a nivel personal o está...? Es una empresa, es una empresa que ella lidera pero ella ha sido líder en todo este tema o líder, esa es la palabra correcta en todo este tema y fuimos hasta allá fuimos a aprender un poco de cómo ella lo había desarrollado y tenemos el objetivo de que este semestre lo podamos hacer aquí y replicarlo en Puerto Berrío ya sea desde aquí de Berrío hasta la estación Virginias entonces la idea es replicar eso ¿Qué más? Nosotros tenemos una ruta histórica y arquitectónica muy hermosa que no conocemos toda la carrera primera, el Hotel Magdalena con lo cual estamos también con el señor comandante Samuel Salinas tratando de llegar a... Llevarlo como un museo a los acuerdos para que puedan visitar a los acuerdos para que puedan visitar los turistas obviamente con el control que requiere una... un ejército, un batallón, sí, una sede militar que requiere unas condiciones de seguridad mínimas pero no estamos con el acuerdo y el coronel Salinas ha sido muy colaborador en ese sentido Y había que contarle a la comunidad que cuando, y quizás esta entrevista la vea en otras partes o los que vengan de turismo, en el hotel hay todavía unas, unas dos o tres habitaciones que son de la época cuando era, cuando existía como hotel porque ahí llegaron grandes personajes a ese hotel, ahí llegaron grandes orquestas una celebración de un 31, yo creo que se tiene más información Claro Eso era una fiesta grande para venir a pasarlo al hotel Claro que sí, incluso el comedor Yo estaba muy niño cuando el hotel estaba en su furor Pero sí recuerdo que estuvimos siendo muy niño ahí en algunas reuniones en el hotel pero tiene dos o tres habitaciones como usted menciona tiene el restaurante también toda la parte, es decir, hay que reconocer que el mantenimiento que le ha hecho la brigada ha sido maravilloso, de manera que el sitio está listo para que sea visitado también tenemos el mismo cementerio nuestro, tiene una historia que contar muy linda el padre de Diomer lo ha recuperado de una manera maravillosa por esa razón también, entonces podemos hacer allá un tipo de turismo obviamente respetuoso aquí hay una tradición muy bonita que no lo cuentan muchos municipios de Colombia los NN, la adopción de NN, familias que han adoptado NN y los hacen parte de su familia y van y rezan y todo eso, eso es una historia muy linda, muy bonita de contar pero bueno, yo creo que tenemos muchas cosas para ofrecer al turista Hay algo que se me viene en la memoria en el anterior mandato de Aníbal Gaviria, no recuerdo si fue la alcaldía o la gobernación al alcalde actual, él le pidió querer recuperar la decimacuarta brigada como algo de historia y como algo de turismo pero ese alcalde le dijo el momento, ¿quién va a hacer el mantenimiento a esto aquí? si a veces a la alcaldía aquí mismo del municipio ciertas cositas le es difícil ahora a una entidad de esta porque tenemos que reconocer que la mantienen muy bonita y además no es el momento apropiado para pensar en eso todavía nos queda mucho para fortalecer el turismo acá esto yo lo llevo a colaciones teniendo en cuenta que vuelve ahora como gobernador Aníbal Gaviria y no sea que venga todavía con ese deseo de decir yo quiero tener esto, no sé había que en una próxima venida al gobernador ¿qué piensa él si todavía él quisiera tener nuevamente lo que es la decimacuarta brigada como un recuerdo del hotel? ¿Usted qué piensa? ¿como turístico? bueno, lo que estamos tratando de hacer es respetar lo que la decimacuarta brigada ha logrado con el hotel hace 40 años cuando llegó la decimacuarta brigada en el 83 el hotel estaba realmente en una situación muy deteriorado se robaban algunas puertas, en fin y lo que logró la brigada fue recuperarlo y ver el edificio tan hermoso que tenemos hoy lo que queremos con el señor comandante de la brigada es poder concretar visitas de turistas, de grupos de turistas pero de manera controlada con las exigencias de seguridad que obviamente amerita una entidad militar, ¿cierto? una guarnición militar sería la palabra correcta pero es muy claro que el hotel Magdalena no es una unidad militar es un hotel, es una casa hotel entonces la idea es que la brigada pueda ejercer su labor maravillosa como lo ha logrado en todos estos años con todo el apoyo del municipio que eso siempre ha sido incondicional hacia el ejército nacional pero también que podamos visitar el hotel y vemos una disposición muy importante del señor coronel Salinas de lograr este objetivo y cambiando de tema era un recuerdo muy bonito que se llevaba a la gente poder llegar al muelle y agarrar unas canovas, unas lanchas y dar un paseo por el río en el entonces cuando era esta otra parte al frente de... en Puerto Lalla en Puerto Lalla donde la gente que llegaba a Puerto Lalla y no iba a Puerto Lalla no había ido a ninguna parte a su restaurante, a su paseo, etc. ¿Se ha pensado en tener algunas lanchas o una asociación para que cuando venga la gente pueda decir venga, denos un paseo por el río, etc. ¿Qué se ha hablado de eso? De hecho, pues ya hay... nosotros tenemos empresas legalmente constituidas que ofrecen el servicio de transporte fluvial ¿no es cierto? De todos modos, también dentro de la corporación varias veces ha salido la idea de un barco turístico ¿no? Aquí lo tuvieron Sí, aquí lo ha habido Con Magdalena donó uno cuando se envenenó Sí, señor Y prácticamente se estaba pudiendo Pero yo creo que ya tenemos una coyuntura importante desde el punto de vista histórico en temas de turismo Son muchas las entidades trabajando, don Orlando por este tema no es solamente la corporación La contribución importante de la Cámara de Comercio a través de la Mesa de Turismo de la Cámara el apoyo fundamental de la doctora Daniela Soto en ese sentido entidades como Autopista Río Magdalena con FAMA, con FENAL con la Universidad de Antioquia ya son muchas la misma corporación ahora que se nos vinculó Soportuaria con el festival permitiéndonos hacer el festival de manera inmediata pues fue la respuesta de ellos ¿Soportuaria pertenece a quién? Yo ya el tema legal no lo conozco bien Soportuaria tengo entendido que es quien tiene la posesión del terreno del terreno, correcto, sí señor ¿Fueron accesibles en este momento para...? Totalmente, la respuesta del doctor Álvaro Mesa y de la doctora Sandra Cudiño fue fundamental la idea les gustó hicimos con ellos unas reuniones explicándoles cuál era el alcance del festival y su respuesta fue positiva inmediatamente de manera que un agradecimiento inmenso a ellos por este apoyo fundamental Estamos hablando, no sé si recuerdas de las partes turísticas que cuando estamos hablando de Alicante de Mandalena ¿Te queda algún lugar así como para contarle a la gente para visitar? Pues tenemos la ruta del cacao que también estamos tratando de estructurarla en la vereda de Buenos Aires allá tenemos una fábrica de chocolate que unos amigos están allá impulsando entonces queremos reforzar la ruta del cacao y por ahí de hecho también la ruta del cañón de Alicante también hay algunos inversionistas privados construyendo cabañas allá el señor Mauricio Gómez por ejemplo está construyendo unas cabañas entonces en fin yo creo que nos estamos articulando ya varios incluso ganaderos tienen en su mente ofrecer sus fincas como finca hoteles de manera que yo digo que esa coyuntura esa ruta de aquí del puerto subir hasta Nare es también como bonita porque ir a Nare esa parte está muy bonita turísticamente no es que también eso muy gracias me lo toco y me lo hace recordar don Orlando nosotros logramos articular a través de la Cámara de Comercio la red de turismo regional y esta red logró consolidar y crear la corporación de turismo regional que nos permite entrar a la red de corporaciones de turismo de Antioquia como representante de la regional nordeste en esta corporación regional se está vinculando Puerto Triunfo, Puerto Nare, Puerto de Río Caracolí y Cisneros y estamos tratando de que sea también más eo obviamente como es regional con el nordeste la idea es que estos seis municipios que logren impulsar inicialmente la red de la corporación regional vinculemos al resto de la parte regional del nordeste de manera que esto es un tema de articulación esto es un tema de tratar de estructurar y construir integralidad entre todos y afortunadamente para Puerto de Río contamos ahora con un alcalde como el doctor Gustavo Medina supremamente comprometido en el tema de turismo dentro de su plan de gobierno tenía como punto fundamental el turismo él tiene muy claro que el turismo es un impulsor importantísimo de la economía de Puerto de Río y estamos muy seguros de que el turismo en Puerto de Río en esta ocasión ya vamos a lograr impulsarlo de manera importante por todas las instituciones y por la alcaldía municipal en este momento Colombia en el mundo se ha vuelto un destino turístico y se está viendo la cantidad de turistas que están llegando a Colombia y cada día Colombia se están preparando para tener como recibir sobre todo la costa recibir no solamente gente que viene desde afuera sino lo mismo población de nuestro país ¿cómo cree usted que Puerto de Río pues ya nos ha contado ya nos ha contado algo o el mandadera medio porque esto toca aquí el mandadera medio se está preparando para este auge turístico? Mire le cuento una pequeña cifra México es un país hoy con una vocación turística muy importante y el año pasado recibió 45 millones de habitantes perdón de turistas extranjeros de visitantes extranjeros con un crecimiento anual más o menos del 4.5% anual ese es el volumen de crecimiento anual nosotros tuvimos el año pasado 6 millones y medio 6 millones y medio 7 millones de visitantes extranjeros con un crecimiento del 12% o sea uno de los crecimientos más importantes en el mundo en turismo es el de Colombia tenemos todo dado para que se nos dé para que podamos impulsar esta área de la economía Puerto de Río se está preparando yo creo que estamos logrando construir institucionalidad entre todas las entidades que estamos trabajando por el turismo y el turismo lo impulsa el sector privado y como les decía ahorita ya hay muchos empresarios que están impulsando el tema construyendo cabañas convirtiendo sus fincas en finca hoteles buscando promover el tema de ganadería que es tan importante para nuestra región enseñándole al turista como arrear un ganado como marcar un ganado o como lechería en fin eso es un tema muy lindo entonces yo creo que hay muchísimo tema aparte aparte de nuestra gran fortaleza que es el turismo de naturaleza donde tenemos pues nuestro mayor plus yo creo que estamos sentando las bases y sobre todo porque tenemos poco tiempo estamos a un año año y medio de que la carretera 4G quedemos de Medellín a dos horas y media entonces estamos justo en el tiempo para que podamos entonces estar preparados avanzar avanzar a recibir los turistas a recibir los turistas que se van a volcar hacia Puerto de Río porque es que reconozcamos que el turista normalmente digamos por ejemplo en Medellín pues ya es muy lindo jardín es muy lindo el oriente antioqueño pero han ido ya muchas veces hay que buscar otro horizonte están buscando otro horizonte el oriente antioqueño exactamente entonces Puerto de Río está listo para que vengan acá y conozcan todas las bellezas que tenemos en esta región bueno John Jairo Álvarez está de director de la corporación de turismo ejecutivo y aquí del municipio de Puerto de Río le estamos deseando muchos éxitos gracias porque es que no solamente ese éxito personal si la corporación de turismo tiene éxito hay éxito en el comercio en los hoteles en los restaurantes en las vías los transportes eso trae muy buenas influencias económicos porque podemos ver aquí hay muchos países que venden turismo y México es uno de ellos en una época fue Acapulco que el que no tenía uno algún digamos un cantante o alguien así famoso que si no tenía su casa en Acapulco no tenía nada no era famoso ahora en la Florida México ahora ha cambiado de posición esta isla que está muy ayúdame a recordarla que está muy inventada ahora en México donde está yendo mucho turismo ¿Cuba? no de México de México no bueno por ahí me dicen la nueva isla que tiene se me fue pero que tiene un porcentaje de turismo muy interesante y usted mencionó a Cuba Cuba si no fuera por el turismo que lleva yo creo que la situación era mucho más difícil pero bueno ya será para otra oportunidad para otra entrevista para que les sigamos contando cómo va el turismo en el municipio de Puerto de Río así nos despedimos en Orlando y sus invitados y suscríbete